Y vamos a hacer una oración de guerra Vamos a hacer una oración de guerra, de guerra, de fuego, de gracia, de unción, aleluya, aleluya Estaba allá dentro y Dios me dijo que lo que se habla de esta plataforma Se escuchará en los cuatro cantos de este país y de esta nación Lo que se habla desde esta iglesia se va a escuchar en toda la nación Esta es una plataforma profética, es una iglesia que lo que se habla acá se va a escuchar en toda Colombia Así que oremos y hablemos con Dios en esta hora Padre tú eres bueno y para siempre su misericordia Anhelamos que tu grandeza, que tu poder, que tu gracia se manifeste de una forma sobrenatural y grande en este lugar Pedimos a ti que los cielos estén abiertos Y que cada persona o Dios que ha venido esta mañana reciba una palabra de dirección Una palabra profética que lo posicione, que lo direcione Señor estoy delante de personas que están por cruzar al otro lado Que están por llegar al otro lado, aleluya Señor estoy delante de una iglesia Que está a punto de llegar a su lugar de destino Están a punto de llegar a su lugar de destino Y te alabo Señor porque nos ha escogido para estar aquí en esta mañana Para lanzar esta palabra de transición, de vida, de honra Señor aquí hay personas que están enfrentando cosas muy duras en su casa Muy difícil en su casa, pero van a lograr y van a vencer Van a salir hacia el otro lado Porque tú eres un Dios que cuando interviene No hay diablo que pueda detener No hay infierno que pueda trabar Te dice el Señor Ha llegado el tiempo de secar las lágrimas Ha llegado el tiempo de ver lo que tus oraciones Ha estado presente ante el cielo El Señor te dice hijo Yo estoy viendo todo lo que está pasando Y como se te están impediendo De avanzar y de lo que Dios te ha puesto en la vida Muchos intentan trabar y frenar Pero en Cristo Jesús Hoy es un día específico y especial para ti Yo quiero que tú también te acerques acá Tú que estás, tú también acércate Venga para acá, póngase acá el fren La persona que voy señalando por favor acerque Nuestra casa será una casa impulsionada por el Espíritu Nuestra familia será una familia impulsionada por el Espíritu El diablo no podrá destruir lo que Dios ha establecido Tu familia, tu casa, tu hogar Vivirá algo nuevo y algo poderoso Yo veo un río que fluye adentro de ti Yo veo un río que fluye adentro de ti Ese río va a inundar la gente que va a estar a tu alrededor El enemigo quería destruir El enemigo quería provocar desorden, discordia, desunión Pero el poder de Dios ha entrado Para traer vida y vida coabundo Aleluya, aleluya Yo y mi casa serviremos al Señor Quiero que tú pegue un grito y diga Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Diga nadie va a cortar mis sueños Nadie va a cortar mis sueños Nadie va a cortar mis sueños Yo começo a ver cosas en el Espíritu acá Yo começo a ver cosas en el Espíritu acá Aleluya Nadie va a cortar tus sueños Aleluya Me dice el Espíritu Santo Me habla Dios, aleluya Que gente intentar Y van a intentar frenar Que los barcos y que barcos entren a ese lugar Pero el Señor dice Yo voy a poner mis manos en eso No va a haber problema en la aduana No va a haber problema en eso Yo voy a poner mis manos Ey, ey, ey Yo veo los barcos entrando Yo veo los barcos entrando Yo me voy a meter en medio a la aduana Yo me voy a meter en medio a los papeles Yo me voy a meter en medio Puedo ver los barcos entrando Y puedo ver la gente diciendo Desde Boca Chica la bendición vino y llegó Nadie va a frenar estos barcos Nadie va a frenar estos barcos Nadabla Shari Kandaraba Suri Andaraya En Ramaya Suri Kandaraya Dame esta cámara, dame esta cámara Serán conocidas como la iglesia del barco Serán conocidas como la iglesia del barco Van a ser con Ay, Namaya Suri Kaviasa Aleluya Y si escucharán hablar Que esta iglesia No vino bajo tierra Ella vino caminando sobre las aguas Ella vino brotando sobre las aguas Aleluya Aleluya Dí conmigo Esta es una iglesia sobrenatural Esta es una iglesia sobrenatural No fue plantada por hombre No fue plantada por hombre Nació en el corazón de Dios Veía gente que de una forma muy sutil Y me intentaba frenar Pero el Señor dice Yo soy el Dios que di las estrategias Andias, tevias, ay Y va a ser un día de mucha celebración Va a ser un día de mucha celebración Aleluya Yo veo fuegos artificiales Yo veo muchos fuegos artificiales Y yo veo la gente dándole la bienvenida Ay, ay, ay Yo veo la gente dando la bienvenida a la iglesia Yo veo la gente dando la bienvenida a la iglesia Yo veo la gente dando la Veo que algunos estarán adentro de barcos Veo que otros estarán afuera esperando Pero yo veo que esto va a ser noticia Veo también un dron filmando desde arriba Todo lo que iba a pasar Todo lo que está pasando Y el Señor dice Estoy provocando hoy Un rompimiento A lo que el infierno quiso hacer Estoy provocando un rompimiento Andai, azteca, vina, candarai Y conmigo somos sobrenaturales Nos movemos de una forma sobrenatural Y Dios va a inmudecer A los incrédulos Amén Aleluya Siento a Dios aquí Me da unos minutos para transmitirte un mensaje De parte de Dios Ok, siéntate Dios está aquí Cuánto estuviera el viernes Y que hace usted aquí otra vez Es que usted es una iglesia viva Viva, viva Y donde está la vida Ahí me gusta estar Donde está la vida yo me meto Bendito Dios Tuve una visión bien bonita Aleluya Hasta me dio ganas de estar ese día Dios es grande Quiero que tú abras la Biblia conmigo En Lucas Evangelio según escribió San Lucas El capítulo 1 Gloria a Dios Evangelio según escribió San Lucas Capítulo 1 Dice así en la Sagrada Escritura Hubo en los días de Herodes Rey de Judá Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer Era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Ambos Ambos Eran justos delante de Dios Y andaban irrepensibles En todos los mandamentos Y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijos Porque Elizabeth era estéril Y ambos ya eran deidad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme la costumbre del sacerdocio Le tocó en su suerte Ofrecer incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo Estaba afuera Orando a la hora del incienso Si le apareció un ángel del Señor Puesto en pie A la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará la luz a un hijo Y llamará su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán En su nacimiento Porque será grande Delante de Dios No beberá vino Ni sidra Y será lleno del Espíritu Aún desde su vientre Mira que poder es esa palabra Será lleno del Espíritu Aún desde su vientre Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan al Señor E irá delante de Él Con el Espíritu Y el poder de Lías Para hacer volver Los corazones de los padres De los hijos Y de los rebeldes A la prudencia de lo justo Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo Y mi mujer Es de edad avanzada Ahora quiero que usted Ponga atención Que acá viene Lo bueno Respondió Cuando el ángel le dijo Yo soy Gabriel Que estoy delante de Dios Y he sido enviado A hablarte Y darte las buenas nuevas Y ahora Quedarás mudo Y no podrás hablar Hasta el día En que esto Se haga Por cuanto no crees En mi palabra Las colanes Se cumplirán A su tiempo Y el pueblo Que estaba afuera Se turbaba Porque demoraba Tanto en el santuario Pero cuando salió No le podía hablar Y comprendieron Que había visto Visión en el santuario Y le hablaba Por señas Y conmigo Hablaba por señas El texto es claro El texto es odio Hay ángeles de Dios Y estos ángeles Son mensajeros Ellos vienen Con una tarea Con una misión Para hablar algo A alguien Escucha bien Este ángel específico Era el mismo ángel Gabriel Que asiste En la presencia de Dios Es decir Dios está en su trono Y dice Gabriel Quiero que tú Hagas algo Quiero que tú Desciendas a la tierra Y dele un mensaje A una persona Que te voy a hablar Esta persona Era nada más Nada menos Que Zacarías Que se había levantado Una mañana Y por suerte La suerte había caído Sobre él Y él le tocaba Entrar al templo Y prender el licensario Yo me imagino Como comenzó Aquel día Él se levanta Da un beso A la frente A su esposa Y le dice Hoy me toca Está en la casa de Dios Y va para el templo La mujer le saluda Lo despide Él entra al templo Y cuando está allí Un resplendor A la derecha Del altar A veces usted viene A la casa de Dios Y cree que iba a ser Todo igual A todo lo mismo Es que tú no sabes Que cada día Que amanece Cada día que se abre Tus ojos Ya Dios preparó Algo nuevo Y algo especial Para ti Es que cada mañana Que nos levantamos Estamos listos Para recibir Nuestra porción De parte de Dios Yo creo que es Tu mujer Elisabeth Va a quedar embarazada Y va a dar la luz A un niño Y él dice Para, 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 para Mi mujer Sí Elisabeth Un hijo Yo soy viejo Y ella también es vieja Y el ángel dijo A partir de ahora Quedarás mudo Y solo volverás A hablar Cuando nazca El niño Él sale de ahí Y la gente está esperando La gente está esperando Y ¿Cómo te fue? Yo me imagino Él llegando en casa Él regresa a la casa Porque la Biblia dice Que él hablaba en cengas Él llega a la casa Y la mujer le mira Y dice Y mi amor ¿Qué tal la reunión? ¿Cómo que? ¡Hablame! No te hagas el chistoso ahora ¡Hablame! ¿Qué pasó ahí? Un pájaro No Un avión Un ángel Un ángel Habló contigo ¿Y qué te dijo? Elizabeth Yo creo El hombre vio el ángel El hombre escuchó el ángel Y dudó La mujer solo vio cengas Y dijo Esto es mío Dame lo mío Arrebato lo mío Dame lo mío Arrebato lo mío Estoy hablando a personas Que quizás no escuchó Que quizás no vio Pero cuando un profeta Abre la boca Y dice Viene Está diciendo Dame lo mío Porque si lo creo Ey, 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 ey Yo estoy viendo Algo grande Viene para ti Algo grande Viene para ti Algo Hay gente acá Hay gente acá Que está esperando Hace mucho tiempo Hay gente acá Que está esperando Hace mucho tiempo Algo grande Viene No habrá Saque tu manito Chóquenle unas dos o tres Personas Y dile Yo soy como Elizabeth Quizás no vi No escuché Veo señas Y lo arrebato Lo tomo Siéntate un minutito Aleluya 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 La Biblia Dice Que él perdió La voz Imagine Que él sale Por la calle Y la gente Dice Mira Ahí va Zacarías Hola Zacarías ¿Cómo estás? ¿Cómo explicarle A la gente Que por incrédulo Quedó mudo? Pero porque Dios Le quita la voz Porque lo que Estaba siendo Engendrado En el vientre De Elizabeth Era un profeta Y escuche bien Escuche bien Dios No va a permitir Que los profetas De esta generación Escuche voces De incredulidad Es por eso Lo que Dios Le quitó La voz Porque lo que Estaba siendo Gestado No podía Escuchar voces Incrédula Lo que estoy Tratando De decir es Júntate Con gente De Dios Júntate Con gente De fe Júntate Con gente Ey, 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 ey Dios Le quitó La voz Porque esta generación Que está naciendo Tiene que escuchar fe Tiene que escuchar fe Escuche bien Zacarías Fue el primer papá En el mundo Que dice la Biblia Que no pudo hacer Lo que yo y usted Hizo cuando Su mujer quedó embarazada O creo que soy El único loco Que hizo eso Que estaba creciendo La pancita Y ahora mi amor Está ahí Hay alguien adentro Una patada Usted hacía eso también Hablaba al vientre Zacarías Nunca pudo hacerlo Nunca pudo hacerlo Porque lo que está Haciendo gestado En nosotros Solo tiene que Escuchar fe Lo que está Haciendo formado Adentro tuyo Tienes que escuchar Solamente Fe Cuando Juan Bautista Nace La gente Le dice Quien es el muchacho Él es una Voz Que fue Que perdió Zacarías Cuando entró Al templo Y quien era Juan Bautista Déjame decirte Algo Tus hijos Será la voz Que muchos Escucharán Tus hijos Tu generación Tu descendencia Será la voz Que muchos Hablarán Escuche bien Lo que estoy hablando Quizás por mucho Tiempo Dios Se ha callado Contigo Pero Dios Hablará a través De tus hijos Y si tus hijos Están cerca Tuyo Señale a él Le diga Tú serás Una voz De Dios Para esta nación Para este país Tú serás Una voz Aleluya 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 Póngase de pie Ustedes dos Eso Cuando yo comencé A hablar De De Mis hijos Van a ser Una voz Profética El Señor El Señor Me dijo Es el momento De comenzar A proyectar Todo otra vez Porque cuando Algunos Se interponieron En el camino Para decir Frene No Espere Guarde No es tiempo Y tú decías Pero Señor Ya estaba Todo planificado En mi mente Ya estaba Todo planificado En mi corazón Aquel día Tú has pasado La noche Llorando Y dice el Señor Yo te vi Llorar Yo te vi Clamar Y tú decías Yo también Tengo una voz Yo también Tengo ideas Yo también sé Lo que siento Y el Señor Te dice Yo voy a cumplir Tu anhelo Tal cual Me habías pedido Prepárate Dice el Eterno Porque así como Tú has soñado Con un 2018 Diferente Así como Tú has buscado A Dios Por un 2018 Diferente Así también Tengo planificado Acerca de ti Reba Suelto una palabra De fe Y declaro Que en Cristo Jesús Desde esta iglesia Nacerán matrimonios Fuertes Sólidos Bendecidos Alabados Sea Dios Yo estoy profetizando Que nadie Podrá estorbar Lo que el cielo Está hablando Acerca de ustedes Nadie Podrá frenar Cuando alguien Escucha la voz De Dios Y no cumple Lo que Dios Habla Es como retrasar Un poquito El tiempo Pero el Señor Me dijo Que va a acelerar Los tiempos Para ellos 2018 Va a ser una nueva Temporada Para la vida Cuando el hombre Prohíbe Cuando el hombre Dice no Pero cuando Dios Dice sí Es diferente Cuando Dios Dice sí Es diferente Yo no estoy Hablando cosas De mi corazón Estoy hablando Cosas del cielo Y cuando el cielo Habla A mí me gusta Hacerle caso A mí me gusta Obedecer Yo no sé Si hay alguno De estos acá Que puede levantar La mano al cielo Es decir yo voy Por mi milagro Siento Dios aquí Siento Cuantos que están Ahí sentados Anhelan casar Pronto Póngase de pie Porque de eso Estoy hablando Porque están ahí Anhelan casarse Aleluya Pronto Cuando Cuando Se va a escuchar Algo así Pronto se va a escuchar Algo así Pronto se va a escuchar Algo así Y quiero que usted Esté cerca Si usted está cerca De alguien que está parado Dale la mano Y diga yo creo por ti 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 El Señor va a cumplir El anhelo El propósito De tu corazón Yo creo por ti Yo creo por ti La familia de ustedes Una familia Que ha soportado Grandes tempestades Ha soportado Grandes desiertos Grandes contragolpes Pero el Señor dice Yo estoy en medio De esto Yo estoy en medio De eso Y no hay infierno Que pueda destruir Lo que Dios Comenzó a hacer No hay infierno Que pueda trabar Lo que Dios Comenzó a hacer Prepárate para vivir Un tiempo de gracia Y un tiempo de gloria Di conmigo Yo creo Yo creo Yo creo Que voy a vivir Voy a vivir El mejor La mejor etapa De mi momento De mi vida Usted puede venir Acá un minuto Usted es un hombre De Dios Y usted sabe bien Cuando es Dios Que habla Y cuando es Dios Que no habla Y tú decías Señor Yo quiero sentir Paz Dame paz Rebajando Por amarte Hablo contigo De esta forma Dice el Señor Es tiempo Y es hora De ver los cielos Abiertos Sobre toda tu generación Sobre toda tu casa Sobre toda tu familia El Señor El Señor te dice Hijo Yo voy a abrir Un tiempo nuevo A partir de agosto Para ti Yo voy a abrir Un tiempo nuevo A partir de agosto Para ti Agosto va a ser un mes Diferente de Dios Para ti Agosto va a ser un tiempo Que te va a abrir Muchas puertas Espiritualmente Agosto va a ser un mes Donde tú vas a decir El Señor lo dijo Y el Señor lo cumplió Arraman Y Azor Y Candaraya Cuando tú escuchó Tantas cosas Tantas cosas Tú decías Señor Dame paz Señor Dame paz Yo quiero sentir paz Si tú me hablas Si tú me hablas Yo voy a sentir paz Y voy a abrir mi corazón Y el Señor te está hablando Por eso recibe esta palabra Hay algo fuerte de Dios aquí Ahora entiendo Ahora entiendo Porque tantos golpes Esta mañana Ahora entiendo Porque tantos Contraataques Aleluya Yo siento la gracia Y la gloria de Dios Andami aster Y Candaraya Se viene Un tiempo De refrigerio Se viene Un tiempo De gozo Alguien que puede Asaltar Y celebrar Aleluya Y conmigo Colombia País de la alegría Zacarías Zacarías Inmudecer Inmudecer Los incrédulos Cuando usted dice Es que nuestra iglesia Ríos de vida Está a punto De desplejar Y la gente Profeta Porque no pueden Hablar Sencillo Porque lo que Están Porque lo que están Haciendo No puede Escuchar Voces Aleluya Es por eso Que te doy el consejo Conéctate con gente De Dios Conéctate con gente De Dios Conéctate con gente De fe Conéctate con Ambrastia Calla Sori Que Abinaza Erra Vaya Conéctate con gente De fe Conéctate con gente De Dios Conéctate con gente De el cielo Aleluya Bendito es el nombre De Jesús Dile a tu vecino Si tú hablas fe Camina conmigo Si tú hablas fe Comparta conmigo Pero si tú no hablas fe Ha sido un gusto Conocerte Yo voy por mi milagro Yo voy por mi gloria Yo voy Yo estoy buscando A gente Que se mete a la barca Cuando hay que meterse En la barca Pero también Que se tira al agua Cuando hay que tirarse Al agua Yo prefiero ser Un loco Que se tira Y se hunde Creyendo que puede caminar Que se hunde Merdoso Adentro de una barca Diciendo Hay un fantasma Hay un fantasma Si tú eres como yo Métate en el agua Y bienvenido A tu Dí conmigo Me voy a tirar En el agua Porque creo Que podré caminar Y si no Y que Dios siempre está dispuesto A levantar Un hombre de fe Que se hunde Que estar con gente Miedosa Y que nunca se arriesga Me da unos minutos Siéntate Yo creo que esta es la iglesia Donde más veces digo Siéntate en la vida Yo voy a bautizar Esa iglesia Como la iglesia De lo siéntate Pero es que es imposible Estar sentado ¿Verdad? Es imposible Es imposible Yo a veces Intenté predicar así No me funcionó No me funcionó Lo que Dios se dio Es único Lo que Dios se dio Es Único Aleluya Quiero que usted Escuche eso Hablando de ángeles Todavía Jacob No sabía que Ángel Era solo ángel Mensajero Cada ángel Que es enviado Del cielo Cada ángel Que es enviado Del cielo Viene por algo Específico Cumple lo suyo Y si va Es decir Gabriel vino Y dijo María Quedarás embarazada Pondrás el nombre Jesús Y María Recibió la palabra Luego Vino a Primero a Elizabeth Le dijo Quedarás embarazada Y vacía una voz Y etcétera Perfecto Y con Jacob Fue algo curioso Necesito un varón Aquí para hacer un ejemplo Ok Muy bien Vas a ser el ángel Yo voy a ser Jacob Me dijo Usted predica Si es Jacob Yo soy el ángel Como quiera El ángel Se acerca Y le dice A Jacob Jacob Como y beba Te queda Un largo camino No dijo Muchas cosas Estuvo con él Luego Cuando estaba El alba El ángel Se está yendo Me voy Un momentito Acá Donde crees Que te vas Me voy No pero me tienes Que bendecir Si te tuviera Que bendecir Ya lo hubiera hecho El ángel Hizo Todo lo que tenía Que hacer Me voy Suéltame Porque me voy No, no, no Bendígame No es el día Por eso me voy Por eso me voy No es la hora Por eso me voy Aunque hoy No fuera mi día Aunque hoy No estaba escrito No te voy a soltar Mientras tú No me dé Lo mío Yo estoy hablando A gente Que sabe Que necesita Algo de Dios Y está dispuesta A hacer lo que sea Para Ey, ey, ey Esta es gente Agresiva en el espíritu Esta es gente De fe en el espíritu Que no importa Lo que pasa De Bracandaria Sorry Que había Aleluya Escucha bien El ángel El ángel Hizo todo lo que tenía Que hacer Y ya se iba No era día De ser bendecido No era hora De ser bendecido Por eso se iba el ángel Pero Jacob Aceleró Su proceso De bendición Porque fue osado Porque fue metido Porque se lanzó En fe El ángel Le mira a él Y lo curioso Es que Jacob Nace Con la manito Atada al talón De su hermano ¿Se acuerdan? El papá Hace la interpretación Le dice Quiso salir primero Por eso agarró El talón Entonces quería Adelantarse Tramposo Por eso le pone Jacob Jacob nació Abrazado a la pierna De alguien ¿Dónde cree usted Que Jacob Abrazó al ángel? Por eso el ángel Saca la espada Y le toca En la conjunción Del muslo Cuando Jacob Abraza La pierna Del ángel Está diciendo Esto soy yo Así nací Reconozco Mi condición Y cuando tú Reconoces Quién eres El hombre dice No, ya no Sos Jacob Sos Israel No es que Israel nació Aquel día Israel siempre Estuvo adentro De Jacob Pablo Siempre estuvo Adentro de Saulo Pedro Pedro Siempre estuvo Adentro de Simón Pero hay situaciones Que hace salir Lo bueno que Dios Tiene guardado Adentro de nosotros Y esto se manifiesta Las peleas Las crisis De la vida Sacará lo mejor Lo que tú Portas adentro Las crisis Las peleas Sacará lo mejor Ey, ey, ey Déjame decirte algo Los trofeos Comprados No tiene gusto Las medallas Compradas No tiene sabor Usted tiene que Transpirar Para lograr Alcanzar Tu bendición A partir de aquel día Jacob Nunca más Caminó normal Siempre caminaba así Y la gente decía ¿Y tú qué? Tú caminabas sano ¿Y por qué estás así? Y le decía Estas son marcas De un encuentro Que tuve con Dios Del día que encontré Con Él Él tocó mi vida Eso cambió Yo no camino igual Quiero profetizar Que tú nunca más Vas a caminar igual Tú nunca más Vas a caminar igual Tú nunca más Vas a caminar igual Reba, candia, sol Que, via, sai Tú nunca más Vas a caminar igual Siento Dios aquí Tú nunca más Vas a caminar igual Tu impresa Tu impresa No caminará De la misma forma No caminará De la misma forma Dios va a cambiar Es impresa en algo diferente En algo mejor No va a caminar más igual Tú nunca más Tú nunca más Tú nunca más vas a caminar igual Lo que Dios puso en sus manos Lo que Dios ha depositado en sus manos Si va a multiplicar y no va a morir Esto no se va a estancar contigo Eso no se va a estancar en ti Lo que Dios te ha dado no se va a estancar No se va a frenar Si va a multiplicar Lo que Dios ha puesto en sus manos Si va a multiplicar Yo veo gente acá Que Dios le ha dado la gracia Con cuestiones inmobiliarias Hay gente acá Que Dios le ha dado la gracia Remandias, teja, sur y cobia, sai, teja Y en Cristo Jesús Esto va a pegar un giro 360 grados Ey, ey Lo que la gente decía Que no se podía vender Que no se podía alquilar Lo que la gente decía Que era imposible Tú vas a poner tus manos ahí Y el Señor va a hacer la obra Estoy hablando a gente Que Dios le ha dado esta unción Estoy hablando a la gente Que Dios le ha dado esta gracia A donde tú pongas la mano Se vende A donde tú pones la mano Se alquila Aleluya Yo siento el Espíritu Santo acá Yo siento a Dios aquí Remandias, teja Este varón que está allá Ahí atrás con la mano así Que bajó la mano Y que cantó Eso Ponte acá Dios está aquí 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 Allá atrás Hay una Hay una Un hombre arrodillado Al lado de una mujer Que creo que está arrodillada También Él está con la mano levantada Y veo que está Con la camisa media blanca Él mismo Trágalos acá Remandias Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí No te preocupes No te preocupes Esto se va a descontrolar Aleluya Lo que me gusta de venir a esa iglesia Que no soy el único loco Estamos todos locos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Bendito es el nombre de Jesús Yo siento de parte de Dios Que la economía de ustedes Serán visitada por el Señor La economía de ustedes Serán tocada por Dios Lo que ustedes tratan de hacer Para Dios Los cielos hará por ustedes Miles de veces más Así dice el Señor Esforzado y valiente Esforzado y valiente A causa del esfuerzo Y de la entrega Los cielos se están abriendo De una forma única Y especial A donde ponga la mano Habrá provisión Multiplicación A donde ponga la mano Habrá provisión Y multiplicación Tu vivirás un cambio En esta área económica Dice el Señor Tu vivirás un cambio En esta área económica Aleluya Aleluya Yo hablé acá A un hermano el viernes Que Dios le puso Donde no pensaba Y estaba Creo que fue usted ¿Verdad? Pueden acercarse acá Aleluya Gloria a Dios Siento a Dios aquí Y ponga la mano Sobre la espalda de Él Y curiosamente Usted puso la mano Sobre la espalda De Él aquel día ¿Verdad? Vamos a hacer esto también Aleluya ¿Podemos subir acá? Deshaga el trencito Y subimos Alabado Siento al Señor En este lugar Siento al Señor En este lugar Aleluya Aleluya Ok Pastor puede venir También un minuto Por favor Ok Di conmigo Cobertura Respaldo Cuando usted Pone la mano Cuando usted Pertenece a una iglesia Usted está bajo La cobertura De esta iglesia Yo siempre entendí La palabra cobertura Como algo que cubre Desde arriba Pero Dios me dijo Hijo Cobertura también Respalda Yo digo ¿Cómo es eso Que cobertura Respalda? Entendí eso Intente caer Intente caer Intente caer Intente caer ¿Sabe por qué No se puede caer? Porque hay alguien Di conmigo En esta iglesia Hay cobertura Hay respaldo Nadie se va a caer Nadie se va a caer Nadie se va a caer Hay cobertura Y hay respaldo Te voy a visitar En tu economía Y esta área Que tú crees Que estaba estancada Va a comenzar a fluir Esta área Que tú crees Que estaba estancada Va a comenzar a fluir Prepárate Para vender Las casas Los departamentos Prepara Para alquilar Aquello Que la gente Decía que no se podía Yo siento a Dios Acá Que eso si está fuerte Si eso está grueso Hay una unción De temas Inmobiliarios Que está siendo Activada aquí Ahora Está siendo Suelta aquí Rebacando Bendigo la vida De ese Usted puede venir Un minutico acá Vamos a subir Por acá Despacito Siento a Dios Aquí Di conmigo Cuando Dios Se mete en la familia El diablo Tiene que huir Tiene que buscar A otros Porque yo Y mi casa Serviremos Al Señor Ustedes jamás Verá la descendencia De ustedes Padecer Padecer Escasez O necesidad El Dios De ustedes Es el Dios Que provee Sabe que me dijo Dios Dios Mira si esto Si esto le va a meter Un problema A ustedes Bendito problema ese Esta iglesia Va a ser conocida O va a ser Llamada Como la iglesia De los ricos A esa iglesia Le va a decir La iglesia De los ricos Reciba esto Porque así va a ser Así va a ser Bendigo su vida Y lo que Dios Hará contigo Suelto Una palabra de Dios Sobre ti Bendigo a su vida Y declaro Lo que Dios hará Bendigo su salud Bendigo su economía Bendigo lo que Dios Hará con ustedes No tendrá necesidad Ni escasez Porque el cielo Visita la vida De ustedes En el día de hoy Y la salud Está siendo restaurada Por completa La salud Está siendo restaurada Por completa Cuando alguien Te diga De donde sos O a que pertenece Tu vas a decir Soy de Río de Vida Más conocida Como la iglesia De De La Riga Yes 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 Di conmigo Se acabó Los ataques Se acabó La lengua Maldiciente Yo y mi casa Pertenezco a una familia Próspera Bendecida Honrada Y victoriosa Si quieren vivir Escasez Problema de ellos Si quieren vivir Una mala vida Problema de ellos Pero yo y mi casa Viviremos Lo mejor Lo mejor Lo mejor De Dios Amén Amén Aleluya 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 ¿Usted se ha dado cuenta? Mira Por gracia de Dios He viajado Por muchos países Y cuando encuentro Una iglesia Seria Yo hago Alianza Vínculo Con esa iglesia Y así fue Y así es Con la iglesia Ríos de Vida Es una iglesia Seria Que Cuando se tiene que Tirar por algo No tiene miedo A nada La iglesia De Cristo Necesita Ser valiente Aleluya Porque Jesús Le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta Edificaré Y las puertas No Yo necesito Dos personas fuertes Dos varones fuertes Una mezcla Giorno Schwarzenegger Con Jean-Claude Van Damme Una mezcla De Ronnie Oliveira Con Con este hermano Que viene ahí Muy bien Cuando dije Alguien fuerte Me han creído De verdad Ya me dio Un poquito de medo Seguir predicando Aquí Ok Como quisiera Que ustedes fueran Mis hermanos Cuando era chiquitita En el colegio Y cuando alguien dice Te veo en la salida ¿Te pasó eso alguna vez? Ese día me encerré Y no salía Hasta el otro día Usted le puede poner Al lado del otro Así hombro a hombro Mirando para acá Eso Mirando para acá Hombro a hombro Mirando para acá Muy bien Si quiere bailamos No hay problema Escuche La Biblia dice Edificaré mi iglesia Y las puertas De él Un ejemplo No me peguen Es un ejemplo Yo soy la iglesia La puerta Tranquilo Tranquilo La puerta Del Andes No prevalecerá Ni contra El concepto De la iglesia Siempre ha sido ese Las puertas Del Andes No va a prevalecer Entonces Que imaginamos Que el enemigo Ataca Ataca No va a prevalecer Venga Ataca 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 No va a prevalecer No va a prevalecer No va a prevalecer Este es el imagen Que nosotros Siempre tuvimos Pero la Biblia No dice eso La Biblia dice Que tú eres iglesia Y las puertas Del Andes No va a prevalecer En contra A ti Tú vas a romper Tú vas a vencer No eres tú El que está En la defensiva Eres tú El que ataca Eres tú El que rompe Eres tú El que Arramase Yo no estoy Tras una puerta Temblando de miedo A lo que el diablo Me puede hacer No, 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 no Yo soy El que voy a atacar Y que el diablo Se agarre Porque me voy Y porque me voy Con la unción Del Padre No me va a poder Dice conmigo Yo no estoy En la defensiva La iglesia Es la que ataca Y la puerta Del infierno No prevalece Cama esa cara De osito cariñoso Y ponte cara De guerrero Y diga Diga así Diablo inmundo Me hubiera destruido Cuando tuviste Oportunidad Pero ahora Demasiado tarde Estoy en las manos De mi Dios Y voy Con la fuerza De búfalo Voy con la fuerza De un león Yo voy en el poder Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Hay guerrero De Dios aquí Hay guerrero De Dios aquí Hay guerrero De Dios aquí La iglesia No es la que va Estar calladita La iglesia Es la que va Epa, epa Que pasó ahí papá Si nosotros Nos calláramos Las piedras Pero mientras yo viva Piedra no va a hablar Por mí Mientras yo tenga vida Piedra no va a hablar Por mí Hay una unción Fresca aquí Una persona que está acá Tuvo un accidente En su trabajo Y eso está en juez Y todavía no te pagan Y a usted le corresponde Bastante dinero Por eso Ven para acá Y usted dijo Señor Tú sabes Que tengo derecho Tú sabes Que yo no hice Por hacer Yo tengo derecho Es mío Y por qué No me dan Lo que es mío De derecho El Señor dice Estoy Acelerando las cosas En su favor Yo soy el abogado De los abogados Y uno decía No ya va a salir Espere Hay que tener paciencia Las cosas no son así Y tú dijiste Mi paciencia Se acabó Dios tiene que intervenir En eso Tú vas a vivir Una intervención De Dios Y ese El problema Del trabajo Que tuviste Se te va a desatar La bendición Que estaba encerrada Recíbalo Porque Dios Te entrega Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ay pero esto Esto se va a poner Bueno Esto se va a poner Bueno Esto se va a poner Bueno Cuando Cuando Yo vi el 20 De verdad Me impactó Me impactó Y esto va a ser Un modelo Nacional Escuche eso Va a ser Un modelo Nacional Lo que ustedes Hacen Va a ser conocido Como un modelo Y va a ser tomado Le van a copiar La idea Si la puede Patentar Mejor Por algo Dios habla Pero va a ser Tomado Como un modelo Nacional El día del servicio Y de entrega Al prójimo Este es el día Donde Colombia Se entrega Por su prójimo Este es el día Donde nosotros Hacemos el bien Como en los Estados Unidos Está el Hay un día Que ellos Comparten con la familia Eso El día de acción De gracia Ok Esto en Colombia Va a ser conocido Como el día De bendecir Al próximo El día De bendecir Y esto nació Por eso Dije acá hace rato Que lo que se habla Acá Se va a escuchar En los cuatro cantos De esta nación Bendito sea El nombre de Jesús Y déjame decir Que si yo fuera Colombiano Yo sería De esa iglesia Yo estaría por acá Porque me encanta Servir a la gente Me encanta Bendecir a la gente Prepárense Para llevar a Jesús En diferentes partes A diferentes localidades Prepárate Para llevar a Jesús A diferentes lugares Jamás me voy a olvidar eso Venía de un congreso Muy grande En Centroamérica Mayoría pastores Y líderes De todo el mundo Y ese día Me excedí En el horario De la prédica Casi nunca Me pasa eso Pero me excedí Y el hombre Me miró Y me dijo Si no nos vamos En media hora Perdemos el vuelo Entonces así Con traje Y corbata Como yo estaba Salí volando Rajando al aeropuerto Yo mi esposa Yo mi esposa Entonces íbamos Corriendo por el aeropuerto La Aurora En Guatemala Y venimos corriendo Por el aeropuerto Y ahí estaba un Un chino No un coreano O japonés Todo lo mismo Y yo pasé Con las maletas Y voy corriendo Y voy corriendo Para allá Y voy corriendo Para allá Y el coreano Así mira Fue la primera vez Que vi un coreano Abrir los ojos En mi vida Pasó corriendo Para allá Y él me mirando Y cuando llego Del otro lado Cambiaron el portón Del vuelo Dice no No es aquí Es allá Otra vez salí Corriendo con mi esposa Con las maletas Y el coreano Ya me parecía raro Yo también corría Pero le miraba Y que onda eso Cambian el portón Del vuelo Y cuando yo llego Adentro del avión ¿Quién no se cree Que estaba sentada A la par mía? Estaba así Yo dije a mi esposa Por las dudas Siéntate acá Yo me siento acá Que este hombre Está medio raro Él me mira Y me dice Yo no estoy loco Yo no estoy loco Dice aunque me va a costar Creerte No estoy loco Yo coleano Y yo brasileño Le digo Yo unos de los directores De la empresa Hyundai Mi avión Se descompuso Tené reunión importante Y tuve que venir A este vuelo No estoy loco Cuando usted pasó Cuando usted pasó Para allá Yo te vi Yo también te vi Cuando usted pasó Para acá Yo te vi No estoy loco Ya entendí esa parte Que no estoy loco Pero que sigue Me dijo Cuando usted pasó Una luz de seguía Una aurea ¿Sabe qué es aurea? Me dijo Algo de luz Debe ser Le digo Yo soy la décima Séptima generación De budistas De mi país Me dijo Por mi familia Dice siete generaciones Éramos budistas Y a mí me enseñaron Que Buda Puede tener Esta aurea No estoy loco Me dijo Yo tenía seis años Cuando soñé Con Buda Me dijo Y en el sueño Buda me dijo Vas a conocer A alguien Que te va a presentar La verdad Y la verdad Te hará libre Yo le mire Le dijo Pero es que Esto no te dijo Buda Mi Jesús Hace más de Dos mil años Atrás Él lo dijo Y conocerés La verdad Y la verdad Te hará libre Aquel coreano Me mire Y me dijo Que es la verdad Seis horas de vuelo Con el lema La verdad Que te hace libre Comencé a predicarle De entrada De salida Hablé del Padre Hijo Espíritu Santo Son tres en uno Y como tres en uno Es como el huevo Cáscara Yema Clara Me dijo Dios es huevo No, no es huevo Dios es Y comencé Comencé a explicarle Y me dijo Yo conozco Es muy parecida A la teoría de Darwin De la creación Pero choquen Esto Y comenzó a hablar Era un hombre Muy inteligente Y yo dije Señor Revelate Para este hombre Y dile a él Quien eres tú Y orando Adentro del avión Todo el vuelo Estaba pendiente De lo que estaba pasando Ahí Mi esposa Intercediendo Intercediendo La gente filmando Y yo me la voy Fue impresionante Lo que pasó Ese día Cuando el avión Va posando En Panamá El hombre El hombre me mire Y me dijo Lo que Buda No me dio En 17 generaciones Tu Jesús Me dio En apenas 6 horas Él lo dijo Tu Jesús Es mejor Que mi Buda Yo quiero viajar De Corea Quiero ir a Argentina Y quiero pasar Una semana Contigo Para que tú Me sigas hablando De ese Jesús Que David Divide abundancia Que libera Y que le hace Libre aún Llego a Argentina Hacía varios días Que no veía A mis hijos Yo con mi esposa Y vamos a llevarles A cenar Vamos a llevar A los niños A comer Y salimos a comer Entramos a un restaurante Había un vidrio Y la gente Que cocinaba Veía A los clientes Y el cocinero Estaba así Mi hijo me dice Papá Acompáñenme al baño Era el segundo piso No quería ir solo Voy subiendo con él Cuando voy subiendo Entra el cocinero Con su gorro Con su delantal Dice tranquilo Y ella me dice así Es que yo se entró allá Y de que te estoy mirando Tengo ganas de llorar Y de que seré tan feo ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Me dijo ¿Qué tiene usted? Yo dije ¿Para está aquí hambre? ¿Qué más voy a tener? No pero algo tiene Algo tiene Ahí me acordé Que era pastor Ah cierto No, no es tan así Le dije ¿Qué necesita? Yo quiero que tú me ores Y yo le dije ¿Aquí? Y mi hijo Gabrielito Que ustedes lo van a conocer Dijo papá Yo cuido la puerta Tranquilo Y quedó vigilando la puerta Y nosotros orando Por el hombre El hombre recibiendo a Cristo Adentro de un baño Sanitario Sale cegando sus lágrimas Con su delantal Y mire dijo A partir de hoy Vas a cocinar Con más unción Eche el aceite A la comida Siento en la mesa Mi esposo ¿Por qué tardaron tanto? Dijo No pasó algo Una persona se entregó A Cristo Ah muy bien Viene el mesero Dice mesero O mozo Ya estaba limpia La mesa Pero él seguía Y me dijo El cocinero Me habló de usted Me dijo Usted me puede orar Usted me puede orar Y yo le dije Si te puedo orar Pero no puedo parar Porque si no Me van a reclamar Me van a echar el trabajo Y ok Entonces ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Así como limpio la mesa Así como limpio Limpio mi corazón Se entregó a Cristo Limpiando la mesa Estamos saliendo Para ir a la casa Y hay un hombre Que está cuidando El vehículo Pongo la mano En el bolsillo Para darle un dinero Y yo no quiero dinero Yo quiero que tú me ores Porque me habló el mesero De ti también Del cocinero El que limpia la mesa El que cuidaba los vehículos Todos recibieron a Cristo Porque cuando la gloria De Dios te acompaña La ciudad es transformada La nación es transformada Te estoy profetizando Vienen días Que donde el río de vida pise La ciudad cambiará El barrio cambiará La nación cambiará El colegio cambiará Siento a Dios aquí Veo una especie Literalmente de río Y un lugar de encuentros ¿Se dice encuentros? Veo un río Y veo un lugar de encuentros Y veo una edificación Rápida El río que estaba estancado Y que no podía Dar vida Ese río Que dara No estoy hablando De esta iglesia Ríos de vida Estoy hablando De un lugar físico ¿Me estoy explicando? Veo un río Lo que pasa Y veo un lugar De encuentros Y ahí veo Mucha gente Siendo cambiada Y transformada Veo gente entrando Con vicios Y saliendo liberada De sus vicios Veo gente entrando Atada Algunos obligados Yo no quería estar Pero me obligara a venir Y saliendo De allá Es el mejor lugar De vivir Ese es lo que estoy Viendo Y cuando comencé A hablar De que donde uno pisa El lugar Es transformado Ese sitio Ese lugar Que estoy hablando Ese lugar Que Dios Tomó Para cambiar Vida Va a sonar Va a sonar Medio Medio Fantasía Eso Pero sabe El superman Que era Clark ¿Te acuerdas? Del anteojito Así Él entraba En una cabina Telefónica Y salía Eso es lo que pasa En aquel lugar Entra Alguien normal Y sale Alguien Sobrenatural Entra alguien Que no tiene Mucha fe Y sale Con bastante fe Y ese lugar Nunca 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 Se va a cerrar Jamás Se va a cerrar Y veo Una edificación Muy rápida Allí Muy rápida Así En tiempo récord Porque estamos En tiempo acelerado Cierro con esa Palabra profética La Biblia dice Que María Fue a la sepultura Fue a la sepultura Para ver a Jesús Dice así Y María salió A buscar Pero es aquí Que Jesús Le salió Al encuentro María salió A buscar A Jesús Pero es aquí Que Jesús Salió A su encuentro Con atención María fue a buscar Pero Jesús Salió A su encuentro Llegan días Donde todo Lo que tú saliste Es a buscar Ahora vendrá A su encuentro Todo lo que saliste Es a buscar Ahora vendrá A su encuentro Tú tuviste que golpear Puertas Ahora las puertas Van a venir A golpearte a ti Tú fuiste Dios me está hablando Un par de cosas Y vamos a seguir En el segundo servicio Entonces bueno Permítame ahora Por ti Digo conmigo Sería un agente De cambios Tú serás un agente De cambios Puede venir acá Rapidito La hermana Pero tú también Eso Tú serás un agente De cambio Mucha gente No daba nada Por ti Mucha gente No esperaba Nada de ti Muchos te han aplastado Te han pisado Han querido verte Tirada al suelo Pero lo que no sabían Ellos Que yo siempre Tuve un plan contigo Siempre tuve Un plan contigo Veo gente Que te dio la espalda Y te dejó sola En tu peor momento Pero también veo Dios Preparó personas Te puso a la par Y te levantó Desde el barro Te sacó Dios Ramanda Raya Y te hará sentar Entre los grandes Te veo sirviendo A grandes personas Tú vas a decir Yo no sé Cómo vine Parar aquí Pero Dios Me puso A donde yo No podía llegar Bendigo su vida Perdona aquellos Que te dañaron Que te lastimaron Que se rieron De ti Tú has buscado Muchas puertas Para que se abra Ahora dice Ahora dice el Señor Hay personas Que te dijeron Que no Que te cerraron La puerta Las mismas Te van a buscar Y te van a decir Te necesitamos Perdónanos Te necesitamos Recibe esa palabra En el nombre De Jesús Aleluya Acércate acá Padre declaro Una palabra De vida Para esta mujer Guerrera Valiente Eres valiente Y tu valentía Te hizo llegar A donde tú estás Prepárate Para vivir Lo sobrenatural De Dios De ahora y más Hay gente acá Que Algunos Les ve Muy incomunes Pero usted No sabe Lo que tiene Adentro Hay gente Muy Muy de reino Muy de Dios Aquí